¡Muchachos ya podéis participar en el sorteo de Levanova! Solo tenéis que entrar en la página www.levanova.es y ahí tendréis las instrucciones para participar y toca maravilla Un viaje para dos personas, tres noches por Europa con los vuelos incluidos y también un kit de Levanova con un montón de cosas para preparar pan casero ¡Te va a encantar! Levanova, marca de referencia para hacer pan en casa que te asegura los imprescindibles levadura fresca y masa madre ¿Tienes que participar? Yo ya he participado Entra en el blog de Levanova www.levanova.es Hay un montón de recetas y por supuesto puedes participar Ahí están todos los datos, toma ya